La verdad está allí, en futuros niños, cuando estuve aquí Sólo eran dos sueños, sólo eran dos sueños, que guardábamos nosotros Pero nacerán, y serán los tuyos De la libertad, de nuestros anhelos De la libertad, de nuestros anhelos Ellos hablarán con padres y abuelos Ellos no sabrán de mandanza y dolor Y caminarán sin temor ni prisa Con jugando risa Sin temor ni prisa O jugando risa Sin temor ni prisa La verdad está allí, en aquellas playas Donde cantarán, sus nuevas hazañas Con sus nuevos cantos borrarán Patrón, 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 patrón Y hablarán de ti Como el árbol fuerte Y recordarán La fecha de tu muerte Y recordarán La fecha de tu muerte Ellos hablarán con padres y abuelos Ellos no sabrán de mandanza y dolor Y no sabrán de mandanza y dolor Ni caminarán sin temor ni prisa Con jugando risa Sin temor ni prisa Con jugando risa Sin temor ni prisa Sin temor ni prisa Gracias